Se complica la temporada turística en la villa de Potrerillos. Dicen que no hay agua y la poca agua que hay es de muy mala calidad. Esto hace que algunos turistas cancelen sus reservas y otros decían irse antes de lo previsto. La situación se agravó este fin de semana. Tras el temporal, se registraron problemas de producción en el establecimiento potabilizador de Potrerillos. Por lo tanto, comenzó a faltar agua en Las Vegas, Valle del Sol, Las Carditas y Piedras Blancas. La situación realmente es caótica porque, bueno, tenemos en este momento agua dos horas al día. El agua sale turbia en esas dos horas y no se puede consumir. Y te podés imaginar que al no tener agua, tenés 22 horas al día que no tenés agua en los baños y mucho menos agua para lo más esencial, lavarse las manos. En una época de pandemia donde tenemos que estar permanentemente higienizados. Cada vez que llueve, entra agua sucia, agua turbia y después estamos varios días o sin agua porque se ensucian los piletones. Este problema no solamente nos ataña a nosotros, también ataña a la ciudad, porque esto reabastece en parte a la ciudad. En un momento se puso micromedición que no anduvo por la cantidad de sedimento que trae a veces el agua y lo rompió, así que tuvieron que volver a la conexión directa. Esto ha sido toda la vida campo ganadero. Hay gente que tiene 3, 4 generaciones viviendo en la zona, que conoció esta zona cuando era realmente virgen y los que vinimos a invertir en esto, no venimos como una situación de descanso, sino que también invertimos para trabajar en turismo. En plena temporada de verano, vecinos y dueños de complejos turísticos y cabañas se manifestaron pidiendo soluciones de fondo. Se han debido cancelar reservas o reubicar turistas en otros complejos, ya que muchos se retiraron de los lugares afectados por el agua que sale de color marrón o la ausencia de la misma. La verdad que vinimos a pasar unos días acá a relajarnos y nos encontramos con esta situación del agua. lamentablemente ha sido un problema, porque se necesita para todo y nosotros con niños chicos la verdad que se nos ha complicado y estamos viendo la posibilidad de volver porque no se puede seguir así. Soy de la provincia de Buenos Aires, cerca de la zona de La Plata de Uxon y estamos parando en el camping. Todo bien, salgo el agua. La chica que nos atendió en el camping nos dijo que hubo una luz y que hay muy poca agua, que nos teníamos que duchar en cinco minutos porque no había agua. Y el agua donde se lava los platos o para tomar sale turbia, sale con tierra. El turista entraba el miércoles, le dije que no vinieran, que se fueran, ya le dije que suspendieran, a esta cabaña vienen seis, se quedan hasta el sábado que viene y no, le tuve que decir que al menos me aguantaron unos días a ver si se podía solucionar o no. Y ya tienen la reserva, están esperando a ver que se solucione, si no tengo que mandar la plata de vuelta, devolver plata, hemos devuelto plata, hemos perdido un montón de plata. Son más de 2.000 los damnificados por la luz en el arroyo Las Mulas. Si bien personal de bomberos de Luján y la delegación municipal están asistiendo a la zona, no es suficiente. No estamos llenando piletas, por ejemplo, solamente agua para consumo y para red, ya sea baño, ducha, pero es todo agua potable. Y bueno, en conjunto con la municipalidad. Así que bueno, vamos a estar abasteciendo lo que más se pueda con agua. ¿Cuántos litros lleva una autobomba de estas? Este camión cuenta con 18.000 litros de agua. Tenemos una cota máxima de 1.500 litros por domicilio, para consumo. La situación se repite cada vez que hay temporal, pero el problema crece y se termina de visualizar hoy porque está perjudicando la temporada de verano. Comerciantes del sector turístico piden mayor inversión. Esta problemática viene de hace años por la poca inversión que tenemos en irrigación. La densidad poblacional que vive de manera permanente ya se ha duplicado. Y sin embargo, venimos esperando una obra que nunca se llevó a cabo.